Bueno, pasamos frente a frente. Tenemos al exgobernador Alejandro García Padilla y al senador Henry Newman. Les doy la bienvenida a ambos. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con el caso de Raúl Maldonado. Ya el país sabe que se encontró causa para arresto. Estamos hablando no solamente de un exsecretario de Hacienda, estamos hablando también del primer oficial de Asuntos Económicos bajo la administración de Ricardo Rosselló. Su defensa alega que esto ya se ha convertido en una persecución contra él por las denuncias que él hizo en su momento y que le costaron su cargo. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a este caso? De entrada, es un caso que llama la atención. ¿Por qué? Porque cae en desgracia en un momento en el gobierno cuando denuncia que está combatiendo en el Departamento de Hacienda algo que él denominó una mafia institucional. Y en ese momento pues cae en desgracia. Entonces empiezan a salir escándalos que obviamente la administración sabía. Por ejemplo, que se había en su gestión como secretario contratado una compañía de la cual supuestamente se beneficiaba a su hijo. Y eso es de lo que luego se le acusa. Pero pues obviamente causa preocupación porque si la administración ya sabía eso, ¿por qué esperó a que él criticara el propio gobierno para entonces hacer el señalamiento y sacarlos de sus puestos? Que es uno de los argumentos que utiliza su abogada. Yo confío en el sistema judicial de Puerto Rico. La juez entiende, o el juez que fuera, que se demostró que había causa probable para la recto citación para que el país entienda, esta es la regla 6% criminal, que establece lo que se le llama una cintila, un poquito de evidencia para creer que se cometió un delito y que probablemente fue esta persona la que lo cometió. O sea que es un poquito de evidencia, o el juez entendió que la vía, se encontró causa. El juez, el FEI no ha estado teniendo muy buen promedio de bateo en los últimos años. Esperamos, ¿verdad?, que este caso, pues si se ha radicado, porque sea un caso meritorio, se le presume inocente y creo en la presunción de inocencia, aunque se trata de una persona de un partido de oposición. Alejandro, lo importante es que se haga justicia. Es lo que todos queremos, lo mismo para un importante funcionario público como para cualquier hijo de vecino. Es triste que tengamos de nuevo un funcionario público en la mirilla judicial, pero lo importante es que los procedimientos se lleven a cabo de una forma correcta, que la acusación no esté viciada por asuntos políticos, por asuntos relacionados con alguna posible persecución, sino que sea una acusación basada en unos hechos y que una vez en frente al magistrado, pues se lleven a cabo los procesos con una buena defensa que la tiene, con unos fiscales que estén preparados, que yo espero que estén, y con un juez o un jurado que tome una determinación que sea justa, porque desgraciadamente, Alejandro, últimamente la gente ha perdido la fe en los procesos judiciales, y espero que no ocurra en esta ocasión. Bueno, yo voy a pasar rapidito al otro tema, porque se aprobó hace apenas minutos en la Cámara de Representantes la resolución 278. Esta es la que los sindicatos pedían que no se aprobara, pero esta es la que incluye el barril por más de 50 millones de dólares que el gobernador dice que no va a firmar, pero a su vez tenemos aquí una carta que Luis Guardiola sacó también en sus reportajes del gobierno de Puerto Rico, de las vistas públicas, donde el director de AFAF, el director ejecutivo, Omar Marrero, señala, y les voy a leer el párrafo, finalmente en cuanto a los fondos restantes que totalizan 50 millones de dólares, recomendamos que se dividan en partes iguales entre la Cámara de Representantes y el Senado, y señala tres usos distintos que se le pueden dar a estos fondos. ¿Dónde está la política pública del gobierno? Johnny Méndez dice que el gobernador no lo aprueba, el gobernador dice que no lo aprueba, pero el representante de la parte económica del gobierno dice que sí, y aunque hoy se añadió una enmienda donde se estaría separando parte de los sobrantes para pagar salarios y pensiones, ¿va a firmar el gobernador este proyecto? ¿Se va a aprobar en el Senado? Bueno, obviamente no sabemos cuál va a ser el análisis que va a hacer el Senado, el gobernador ha dicho que no quería ese lenguaje, pero su representante, la persona que el gobernador nombra a AFAF, que es la principal entidad fiscal del gobierno, la principal agencia fiscal del gobierno, le dijo a la legislatura que sí, que se aprobara. No solamente eso, Omar Marrero, que es un funcionario público a quien tengo en mucha estima, es el secretario de Estado, o sea, es al fin y al cabo la figura de vicegobernador, es el segundo al mando en el país, y el gobernador ha dicho una cosa públicamente, pero Omar Marrero ha dicho en carta otra cosa a los legisladores pidiendo que se apruebe con ese lenguaje que tú acabas de decir. Eso en primer lugar. ¿Qué pasará? ¿El gobernador va a ser consistente con lo que dijo públicamente o consistente con lo que sus funcionarios le han dicho a la legislatura? Pues lo sabremos en su momento. En segundo lugar, hay que aclarar que este dinero solamente se puede usar para infraestructura, o sea, obras de infraestructura en los distritos. No va, como se dijo hoy en algún medio, no va a senadores o representantes por acumulación, o sea, que no se le puede castigar a Henry Newman, que es senador, bueno, tú vas por San Juan, a ti sí, Henry es senador de distritos, a Henry sí, pero a un senador por acumulación, Tomás Rivera Chat, por decir algo, o José Luis Dalmau, no utiliza esos fondos, o sea, que no se le puede castigar a un senador por acumulación si vota a favor o en contra, porque no recibe esos fondos. En tercer lugar, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrerijo, Ramón Luis Cruz Burgos y Débora Soto, fueron los últimos cuatro votos, que entiendo que con otros compañeros representantes, condicionaron, que se incluyera el sobrante de 830 millones, para retiro de policía, retiro de maestro, y aumento de empleados públicos, sin eso, no votaban a favor, se incluyó ese lenguaje, y entonces votaron a favor, para que se pudiera aprobar, o sea, que hay 800 millones ahí, para eso. Una resolución sumamente importante, porque es la que abre el camino, para nosotros pagarle, a los acreedores, a los bonistas, para entonces poder, salir de la quiebra, pero lo que pasa, es lo siguiente, que en la Cámara del Representante, le añaden lo que nosotros llamamos, una píldora venenosa, 58 millones, para un barril de tocino, y otras medidas, que entonces, cuando llegue mañana el Senado, nosotros nos rompemos la cabeza, para saber que vamos a hacer, porque realmente, no estamos a favor, de unos barriles de tocino, en un momento, donde hace falta, esos 50 y pico, de millones de dólares, para otras necesidades, que tenemos, en el gobierno, así que estas son las dinámicas, que se dan, dentro de la legislatura, que uno tiene que hacer, un esfuerzo, sobrehumano, para poder llegar, a decisiones, importantes, relacionado con el gobernador, y el secretario de Estado, pues son, cosas que ocurren, dentro de un gobierno, y al final del camino, es el gobernador, quien firma la ley, así que ese es el importante, me tengo que ir, pero le quiero hacer una pregunta, al momento de ahora, con un sí o no, usted sabe, cómo va a votar mañana, en el caso mío, en particular, no he leído, el resultado final, de allá de la Cámara de Representantes, no estoy a favor, aunque puedo ser beneficiado, de añadirle, un dinero adicional, para los legisladores, en un momento dado, donde tengo, diferentes maestros, que necesitan ayuda, la policía de Puerto Rico, así que, tengo que ver la medida, para saber, cómo vamos a votar. Bueno, muchas gracias, por el análisis de hoy, mañana continuamos, esta conversación. Gracias.